Como en aquellos niños, que no eran almenos, mi corazón aquí llora, tu cuento de rosas, que aún sigo el corazón de ti, mi linda esposa, que a nuestro fenomeno, vendrán por un semillero, que a nuestros hijos viven, su juventud hermosa, nacido enamorado de ti, mi linda esposa, que a nuestros hijos viven, su juventud hermosa, que a nuestros hijos viven, su juventud hermosa, que a nuestros hijos viven, su juventud hermosa, nacido enamorado de ti, mi linda esposa, que a nuestros hijos viven, su juventud hermosa, una muy linda, y muy buena, que Dios se guarde para mí, que se para de mí, que a nuestros hijos viven, su juventud hermosa, que a nuestros hijos viven, su juventud hermosa, que a nuestros hijos viven, su juventud hermosa, Nacido en grado de ti, mi hijo es gozar, nacido en grado de ti, mi hijo es gozar. ¿Cuándo te fue?